Cuando tú pasas me miras y se me escapa un suspiro Te cruzas en mi camino pero con otro destino Y a distancia te sigo, nunca te pierdo de vista Estoy esperando el momento de la primera entrevista Me disimulas no verme y yo me voy a hacer canto Como que quiero y no quiero, yo me pregunto hasta cuando Más de repente te acercas, tu paso no tiene prisa Con humor en los labios regalas una sonrisa Pero por lo pronto no No, no sonríes tan cerca Que muchos besos me olvido Que para verte de amores No más me sobra motivo Pero por lo pronto no No, no sonríes tan cerca Que estoy muriendo en el frío Si se escapas algún beso Que con tu cuerpo ha nacido Un beso triste también Porque jamás lo has querido Tú disimulas no verme Y yo me voy a hacer canto Como que quiero y no quiero Yo me pregunto hasta cuando Más de repente te acercas Tu paso no tiene prisa Con humor en los labios Regalas una sonrisa Pero por lo pronto no No, no sonríes tan cerca Que muchos besos me olvido Que para verte de amores No más me sobra motivo Pero por lo pronto no No, no sonríes tan cerca Que estoy muriendo en el frío Si se escapas algún beso Que con tu cuerpo ha nacido Un beso triste también Porque jamás lo has querido No, no sonríes tan cerca Que me muero Mira que al mirarte Aunque disimule Como que quiero y no quiero No, no sonríes tan cerca Que me muero Cuando tú pasas Se me escapa un suspiro Que llevo muy adentro No, no sonríes tan cerca Que me muero Por tu sonrisa Te entrego el alma Y por un beso Me entrego el dedo No, no sonríes tan cerca Que me muero No, no sonríes tan cerca Que me muero Mira que al mirarte Aunque disimule Como que quiero y no quiero No, no sonríes tan cerca Que me muero Cuando tú pasas Se me escapa un suspiro Que llevo muy adentro No, no sonríes tan cerca Que me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Sin tu amor me desespero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Me muero, me muero Me muero Me muero, me muero